Hacemos una cosa Esperas unos segunditos Y ya Aurea Empiezas tú presentando la sección Y ya presentando a Alex Y los demás Ellos también irán entrando Lo hacemos aquí asambleariamente la entrevista ¿Queréis que entre en algún momento? A ver, grabamos Se graba el vídeo Pero emitimos solo el audio Pero nada, Aurea Le entrevistas tú Y vas moderando tú Quien quiera intervenir, pues que levante la mano Y Aurea le da paso y ya está Vale Yo mando en esta asamblea A ver Buen fondo, Aurea, muy bien Vale, pues nada Te esperas unos segunditos y ya empiezas Muy bien Bueno, pues como hemos anunciado al principio Tenemos hoy sección Aurea Y esta vez está dedicada al cine Y al cine valenciano A asamblea La película de Alex Montoya Que se ha estrenado en la plataforma Filmin Se estrenó el 17 de abril Se convirtió ahí en lo más visto de esos días en Filmin Ese primer fin de semana Casi 23.000 espectadores Que son un montón Y tenemos aquí a Alex Montoya A su director Y le doy muchísimas gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Alex, ¿cómo estás? Nada, gracias a vosotros Estamos bien Me encanta el título de la sección ¿Verdad? Es muy ingenioso Está muy bien Mira, si me hubiera llamado a Carmen Hubiera sido un problema Pero así Habría sido la sección femenina Por doña Carmen ¿Puedo preguntar cuándo se te ocurrió Aurea? Porque supongo que es un... Se te ocurriría hace tiempo, ¿no? Jugar con hacer este juego de palabras Se te ocurrió hace tiempo Dije, si algún día hago algo Le llamaré a silla Pero ya solo lo he utilizado aquí Como nunca me he dicho una web O algo así Que me hubiera estado bien Para poner algo También Como nunca has hecho nada Porque dijiste Cuando algún día hago algo Pues al final Igual lo estás quemando Lo estás quemando un poco con esto Ahora igual Tienes que haber esperado mejor ocasión Sí Pero voy a dejar para cuando Netflix Me pida algo O algo así Bueno, a ver Vamos a hablar de Asamblea De tu película Que bueno, como ya he comentado Eso ha sido La has estrenado en Filmin Ante la imposibilidad de estrenarla ¿No? En las salas Tal como estamos viviendo esta situación Y probablemente ha sido igual un acierto ¿O qué? ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque bueno Ya sabéis todos Que esto del cine es muy complicado Y realmente una película Si no tiene A televisión española Antena 3, Tele 5 detrás Y además esta O sea, tenía ventajas esta peli Porque es una comedia Y tiene caras conocidas Pero tenía bastantes ventajas Que es Este tema de la promoción Y también la mezcla de idiomas Y que no es una comedia al uso Quiere decir que es una comedia Bastante de concepto Entonces Como la productora No podía Estaban a ver Si conseguían con una distribuidora Había distribuidoras pequeñas Que se subían al carro Pero cobrando un adelanto y tal La productora estaba gestionando ya el estreno Para Abril Pero estamos hablando de unas 20 salas En lo que es Esta cornisa mediterránea De los países Valenciano-Catarno-Parlantes Haciendo especial hincapié ahí Porque en otros territorios Era difícil De hecho creo que Tantearon algún cine en Madrid Y les dijeron que el tema de los idiomas Era complicado Pero bueno, ya te digo Iba a ser un estreno Bastante Bastante manual O sea, bastante Casero Gestionado por ellos Y vamos a ir a unas 20 salas Entonces es muy complicado Que suda un retorno económico A no ser que haya Un bombazo Que bueno Siempre existe la opción Es como la lotería esta Era muy difícil Que este estreno Diera mucho Mucho dinero para la productora Porque ya sabes Como funciona Lo estoy enraendo mucho Lo estoy notando Pero Sabes como funciona Que es que Hay que recuperar el dinero De P&A De lo que es la distribución Y una vez la peli Empieza a generar beneficios Pues cuando se recupera ese dinero Se reparte La mitad se lo quedan los exhibidores Un cuarto se le ha quedado La distribuidora Que en este caso Sí que era la productora Y el cuarto restante Llega a la productora Entonces haciendo números Yo creo que Que no habríamos sacado Más dinero Y tampoco Visto lo visto Más repercusión Porque bueno Por esta circunstancia especial Es verdad que Es que se ha hablado Mucho de la peli Bueno Eso está muy bien Bueno Asamblea Como su propio nombre indica Va de eso Es literalmente eso Una asamblea Es una asamblea de gente Desde que comienza Hasta que acaba Y todo lo que sucede Ahí yo creo Que cualquier persona Que haya estado en asamblea O tenga cierta experiencia En esta cosa asamblearia Se siente absolutamente Identificada En lo que ahí pasa En varios personajes Además Y en el modo en que Eso se desarrolla El origen está En la obra de teatro En la gente Yuli Disla Y de Jaume Pérez Y creo que te llamaron A ti para dirigir Porque ya estaba en marcha Cuando tú entraste Sí estaba ya Cuéntanos un poco esto Cómo llegó a ti A ver Primero quería aclarar El tema del título Porque realmente Es mucho mejor título La gente O la gente Que asamblea El problema es que Como nos planteábamos Esta cosa De estrenar en cines Sin una promoción grande El tema de poner Un título Que a priori Es tan genérico Como la gente Pensamos Yo hice bastante hincapié En esto Pensaba Pensaba que La gente no sabría Qué era No sabría De qué se trataba Si era un documental O era lo que sea Y yo aposto Por dejar muy claro De que se trataba De una comedia De una comedia Bastante Bastante Sobría Pero una comedia Y de qué se trataba La peli Decirlo ya en el título Para que alguien Que no supiera nada De la peli Que era lo más probable Que pasara Cuando alguien pasara Por delante del cine Supiera instantáneamente Que se trataba De una película Sobre una asamblea Y luego Perdona La otra pregunta Ya me ha ¿Cuál era? No, que me llegaste Al proyecto Ah, sí El proyecto estaba Estaba Es complicado Pero bueno Lo tenía la productora César Martí Lo iba a dirigir César Martí Que ahora está En Apunt Y entonces Por incompatibilidad Cuando entró en Apunt No podía No podía producir Una película Entonces le vendió Los derechos A Nakamura Que son Jordi Yorca Oscar Bernacer Y tal Y a mí Yo ya había oído hablar No vi la obra de teatro Pero había oído hablar Del guión y tal Y les pedí leerlo Y nada Me lo leí Y me pareció Muy original Hasta el punto De que Tenía sospechas Digo Esto no existirá Previamente Estuve mirando Como en web Saber si existía Una película Con este tipo De temática Tan clara Y no la había Y me pareció Muy original Y eso está guay Hacer una peli Que por lo menos Sea original Que tenga algo Que vaya a perdurar En cierto sentido Y me pareció Muy divertida El tipo de humor Me conectó mucho Conmigo Entonces me propuse Y graciosamente A aceptarlo Pues muy bien Es que realmente Bueno La película Yo creo que lo que consigue Es una naturalidad enorme En la forma En que está contada Eso Lo que es una asamblea Hay una No sé El modo en que está Eso contado Es muy creíble Hay una fluidez En todo lo que allí sucede Todos los personajes Están muy bien ensamblados La verdad es que Funciona muy bien Esa sensación A ver, no perdemos nunca de vista Que estamos Como ante una Representación De una asamblea Y la ironía Que tiene El tono este irónico Que tiene la película El humor Que comentabas la comedia Pero es verdad Que tiene una naturalidad Muy grande Y luego me asombra Cuando descubrí Por lo menos Es lo que he leído Que tuvisteis solo Dos días de ensayo Y nueve días de rodaje Esto es nada Sí Fue muy complicado Por tema de agenda De los actores Como tenemos Gente que trabajaba mucho Pues fue complicado Cuadrar agendas Y además el presupuesto Era limitadito Entonces A mí me dijeron Que no había para más Yo me lo creí Y bueno Pues eso Dos medias jornadas De ensayos Y diez días de rodaje Que por la huelga Del 8M Pues lo dejamos en nueve Que ellos luego Recuperaron por horas En los días En otros días Pero bueno Estábamos muy limitados Por horas Porque es un ser natural Y necesitábamos la luz día No podíamos sustituirla Todo por focos No teníamos el dinero Para esa iluminación Y entonces a la vez Pues teníamos Las horas de rodaje Muy limitadas Era principios de marzo Y no había muchas horas De luz de día En cada jornada Y bueno Pues fue muy complicado Fue muy duro Porque sobre todo Los personajes principales Tenían muchísimo texto Y la verdad es que Lo pasamos todos Bastante regular Hubo momentos De bastante tensión Que a priori dices Joder, no parece Y joder Es una localización Debería ser fácil Pero es que el texto Había mucho texto Y había que Que cubrir mucho Había que hacer Unas 11 páginas De diálogos Cada día Eso es muchísimo Bueno pues que sepas Que esas limitaciones No se notan En absoluto No se notan Como limitaciones Quiero decir Para nada Porque Yo claro A mí me asombró Lo de los dos días De ensayos Porque yo creo Que una de las cosas Que mejor funciona Son los actores Quiero decir Los actores están Fenomenal Quiero decir Muy naturales Muy Bueno porque son muy buenos Personajes Algunos en el límite Y yo creo A mí me da la sensación Que muy bien dirigidos Que hay una cierta dirección De actores Que es lo que hace Que estén todos Como en la misma línea Bueno ellos son muy buenos Y Algunos conocían ya La obra de teatro Incluso Yo no sé si habían Representado algo En algún momento Entonces los huecos Que dejamos de ensayos Yo creo que Ellos se los trabajaron Por su cuenta Y los rellenaron Mi trabajo en la peli Ha sido sobre todo Vigilar el acting ¿Sabes? Pero son notas pequeñas Y además las cogen Muy rápido No es El timing Como se dicen las frases Y más rápido Más lento Que esta frase No va a acabar de funcionar Cositas así Muy sencillo en realidad Es la ventaja Unas entrevistas que he leído Que es muy funcional La realización Digamos Dónde pones la cámara Etcétera Habían dos cámaras La limitación del espacio La propia historia Pero sin embargo Yo creo que eso también Es otro valor Es decir El hecho De Eso consigue una fluidez enorme Que la cámara no se note Que no haya Que no esté omnipresente Excepto el momento De la pantalla partida Que me parece muy coherente Cuando pones a cada uno En su cubículo Y en su espacio Sí, a gritar sus cosas Sí Compartimentados Pero yo creo Que precisamente Toda esa Esa realización Como transparente Que planteas No sé Es muy coherente Con la propuesta Yo creo que sí Me vi Ya te digo Como referencia Vi solamente Dos hombres Con piedad Un par de veces Sin piedad Un par de veces Y más que nada Para eso Para reforzar La decisión De que bueno Que si tienes buenos actores Y buen texto Tampoco necesitas hacer Grandes pilotas De planificación Pero bueno Con más tiempo Habría habido El tema de las dos cámaras En un espacio tan reducido Es que los tiros Están muy limitados Porque rápidamente Se ve una cámara Con la otra Entonces Hay muchos planos Bastante repetitivos Sobre todo Hasta que sale La cámara al hombro Que es cuando Lo de los croissants Entonces Eso Es un problema Si hubiéramos tenido Una semana más Se habría podido plantear Una serie de planos Un poquito más bonitos Algún cenital Bueno cenital No porque estábamos Con el techo Pero alguno más Más picado Más generales Hay muy pocos generales En toda la peli Generales Y planos Con varios actores No hay muchos Es decir Los planos en general No respiran mucho Pero todo eso Venía a las limitaciones Lo teníamos que sacar De esta manera Yo no sé Yo no supe Ver otra opción Bueno Has hecho de la necesidad Virtudes De mi punto de vista Si alguien quiere Comentar alguna cosa Santi Y Manu Venga Manu Tú primero No bueno Nada Era una curiosidad Que me llama mucho La atención La cuestión De la lengua Que está rodada De una manera Muy naturalista Hablando del bilingüismo Que hay En Valencia Y en Cataluña En todo el territorio Lingüístico Pero lo que No sé Si eso Pertenecía a la obra de teatro O es una aportación tuya O si tiene alguna Alguna razón de ser Yo no sé Si estaba en la obra de teatro O por lo menos No en todas las representaciones Porque ahí Creo que la obra Se representó en Madrid Y todo esto No sé si Estaba en el guión En la versión de guión Que me pasaron a mí Estaba allá Y no sé Si era tan Bien por un tema De subvención Ya sabéis que bueno Si tiene una cantidad De palabras en valenciano Es más fácil En ciertas categorías Conseguir la ayuda Y tal Pero a mí me gustó mucho Yo soy hijo En realidad De una madre catalana Y de un padre riojano Y pues en invierno Voy a un sitio Y en verano voy a otro Y me hace mucha gracia Pues me ha hecho mucha gracia Siempre Todo esto De la mezcla de idiomas Lo natural que es Y por ejemplo Que yo Me siento mucho más cómodo En castellano Me hacía mucha gracia Que siempre que hablaban En castellano De repente cambiaran Del catalán Al castellano Y ese tipo de cortesías Que muchas veces No se ven reflejadas Y que yo creo que Más en el momento En el que estamos Hay que normalizar Entonces sí que Esto es una de las cosas Que más me gustan De la peli O sea Todo lo que pueda contribuir A normalizar La coexistencia De lenguas estatales Me parece muy guay Creo que Creo que habría que hacer Mucho más Pero bueno Mi pequeña aportación Es esta Pero yo creo que Incluso más allá De su valor político Que lo tiene Lo que estás comentando Y aparte de que Contribuye muchísimo A la naturalidad Yo lo agradezco mucho Porque creo que A veces un problema Del cine que se hace aquí Cuando se hace Es esa necesidad De hablar Una especie de valenciano Muy perfecto Muy normativo Muy académico Y creo que eso Le quita muchísima naturalidad A lo que aquí se rueda Y me ha encantado Encontrar una película Hecha aquí Que hace esto Porque esta es la vida real La gente habla Indistintamente castellano-valenciano Con acentos diversos Con muchas palabras castellanas Dentro del valenciano Otra gente no Y yo creo que esto A mí esto me gusta mucho Espero que Que esto sirva Para que mucha gente Se dé cuenta Que se pueden rodar Películas así Que funcionan muy bien Muchísimo mejor Que ese valenciano Hiperperfecto Que a veces oímos Y que a mí por lo menos Me ha dejado A veces mucho Buscamos Buscamos voluntariamente Meter españolismos Meter Es que la gente habla así Hablamos así todos Claro No y luego también Me hacía mucha gracia Debajo de todo esto Hay como una capa de contenido Porque si ves a francés Que es de origen catalán Cuando de repente Se mete una conversación Con un valenciano De repente valencianiza El acento O sea Ese tipo de cosas O el personaje De Jordi Aguilar Que es muy amable Y él de entrada Intenta hablar en valenciano Pero en cuanto se pone nervioso Y no sabe expresarse Salta al castellano inmediatamente Todas esas cosas Son muy divertidas Sobre todo para los que Lo conocemos más de cerca Pero yo creo que Para cualquier espectador Se da cuenta De que empieza a albucear Y de repente cambia al castellano No creo que sea tan difícil Y yo creo que es divertido Y luego la sonoridad De los idiomas Es muy divertida Hay cosas más divertidas En castellano Y cosas más divertidas En valenciano O en catalán Pasaba una cosa Que fue bastante graciosa Al final no la monté Porque me pareció ya demasiado Lorena Le preguntaba Le preguntaba a Francesc En un diálogo Hostia no me acuerdo la palabra ¿En qué me afecta a mí? No lo sé Tenemos que continuar No podemos estarnos aquí Escuchándote La pelota No, pero es muy divertido Porque Francesc le corrigió Con el catalán Súper normalizado La pronunciación de la frase La situación de la tilde Y ella no se enfadaba Pero lo repetía Haciéndolo bien Como decía Francesc Y esta habría estado Muy bien montarlo Pero quedaba un poco El cabrón Francesc Y no Y al final no Y por lo que decías Un segundo Por lo que decías De que en Madrid Igual sí que hubiera sido complicado Estrenarlo en cines Por la cuestión de la lengua Filming Si no estoy yo mal enterado Es una empresa catalana De hecho No pertenece al ámbito lingüístico Claro, claro Filming era muy buena apuesta Por línea editorial Y por este tema Tiene mucha implantación En caso de catalanes Tiene mucha implantación allí Y de hecho Si veis los comentarios De la web de Filming Que hay algunos desastrosos Y otros muy buenos Hay muchos de los buenos Hacen hincapié en esto En joder Al fin Representación lingüística No sé qué Uno se quejaba De que el valenciano No era demasiado correcto Y tal Pero No La peli es La peli es una peli de tesis Quiero decirte Que tiene una tesis muy clara Y si entras en ese juego Yo creo que la puedes disfrutar Si no entras efectivamente Y dices ¿Esto qué es? Es como Muy loco ¿Qué estoy viendo? Santi Que llevas un rato queriendo hablar Yo Hablando precisamente De Lo que acabas de decir De Como una peli de tesis Bueno Lo mío más que una pregunta Es un comentario Pero Lo que más me interesa De la peli Es Precisamente Que es un poco Una especie De ejercicio De retórica Incluso si se quiere ¿No? Porque Nunca se sabe bien De qué se está De qué se está hablando Pero Todo es perfectamente Comprensible Digamos Es decir Incluso Cualquiera Se puede identificar Cualquiera Que haya estado En una reunión Ya sea una reunión De vecinos O yo que sé En cualquier grupo En el que se hayan hecho Pues eso Reuniones Y haya que tomar Decisiones Conjuntas Entonces a mí Es lo que más me interesa De la peli Y en mi opinión Creo que Eso es virtud Fundamentalmente Del texto Que es un muy buen texto Y después de cómo está Interpretado Ese Ese texto Pero Me gusta mucho Esa idea De 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 Que Detrás de un aparente Contenido vacío Digamos Y que incluso Lo que pasa Es que eso Aunque la película Es corta Pero Sí que Claro Empiezas viendo La película Y Y no estás Sabiendo De qué hablan Pero Esperas Que en algún momento Eso se esclarezca Lo que pasa es que De eso desistes Lógicamente Cuando Ya te das cuenta Cuando ya han pasado A lo mejor No sé Diez o quince minutos Tampoco lo he calculado Y te das cuenta Por dónde va Por dónde va La cosa Que en realidad Es Una película Que habla Sobre Todos esos Ejercicios De retórica Sobre todo Ese lenguaje Esas dinámicas Entre la gente Bueno Era simplemente Un comentario No, no Es el mecanismo Base De la obra Es Muy ingenioso Yuli Y Ay la hostia Jaume 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 Muy bien Y es la gracia De la película Tú no estás hablando De un colectivo Concreto Con unos problemas Específicos Estás hablando De Gente tratando De ponerse de acuerdo Y entonces Esa mezcla De una cosa abstracta Pero a la vez Súper concreta Porque Todos Ellos tienen En realidad Es como Tolkien Si quieres Te han montado Un mundo Donde hay una central Donde no sé No sé cuántos Para hablar de eso Pero sin hablar exactamente De qué están hablando Entonces Está muy bien Alguien decía Que era un McGuffin No es un McGuffin Es la premisa De la obra Y está muy bueno Y es cierto Yo en el guión Creo que lo miré Además en el guión Qué página era Yo creo que era Sobre la 15 O una cosa así Que en la peli es más corto Porque la peli se acelera mucho Era cuando dije Vale No se va a saber De qué hablan En ningún momento Neus Y luego Sisto Y yo Es que Una de las cosas También que me llamaba Mucha la atención Era que Que es un humor Que mantiene También todo el tiempo La frontera Esta de lo políticamente correcto Y al final Juega O sea Está jugando tan bien En ese margen Que piensas Que en algún momento Va a caer Va al otro lado Pero no pasa A mí eso es lo que Me mantuvo Mucho Bueno Toda la película Pendiente Como decía Santi También Al principio Pensando Que lo van a completar O lo van a completar Y luego ya cuando Ya te coges Un poco al flow Dices O sea Aquí hay algo Que es bastante habitual En situaciones así De Decisiones conjuntas Y la verdad es que A mí eso me ha gustado Bastante Porque también podría ser fácil Tirar hacia Una explosión De Está bien hasta aquí Pero no pasa Y entonces se mantiene Todo el tiempo ahí Me gusta ese equilibrio Es una cosa que Que la gente que No ha entrado mucho En el juego de películas Critica Es decir Parece que vaya a haber Un giro más O parece que vaya a reventar Por alguna parte Quisimos hacer un poquito De tensión con esto Cuando entra Wider Que le tratan De una manera Un poco racista Marta pone un bolso En la silla Para que no se sienta a su lado El otro es confiado Desde el principio Te hablan en castellano Y él rápidamente Salta al valenciano Pero luego es el mal O sea El malo no Porque dentro de eso Esto es Quiero decir Que jugamos bastante Con la expectativa ahí Y Y yo Cuando me leí el guión También pensaba En un momento dado Que lo del topo Iba a tener más Más recorrido Cuando empiezan a hablar Del topo Que aquí no se habla Tanto en la peli Al final Pero están un rato Hablando de los topos En las asambleas Y tal En los grupos Y yo creía Que iba a haber Algún tipo de revelación Por esa parte Pero realmente No tiene sentido Dentro de De cómo está estructurada La peli Que básicamente Es un estudio En clave cómica De gente Tratando de ponerse de acuerdo No tendría sentido Que hubiera como un gran O sea Lo que hay ya es muy bueno Pero es muy bueno Porque incide en la absurdez De No hemos entendido nada Este chico Que ha estado toda reunión ahí Y de repente Se da cuenta De que no Pero bueno Además de casualidad Se da cuenta De que no es su reunión En la absurdez Del desarrollo De este tipo de reuniones Que es el tema De la peli Hablar de un De repente Que hubiera salido Un topo No tendría mucho Que ver con el tema Y habría sido Un error Sixto Sí Voy a preguntar lo mismo Lo mismo de hecho Que todos mis compañeros Porque se ha esperado Mucho Sixto Tendría que haberte lanzado Claro Pero voy a intentar Chafar la posible Pregunta clara Lanzando otra Primero sí que coincidir Con Aparte de que todos los oficios Los tienes ahí Muy cuidaditos Los que tienen que estar Más ocultos Pues eso Que no canten Y que sobre todo Eso de texto Mucho texto Y actores Además hay unos cuantos Que yo Estoy enamorado Creo que Algunos lo saben No es secreto Y todo lo que hacen Me vuelve loco Entonces ha sido muy divertida Para mí Verla por estas dos cosas Que me gustan especialmente Y que además Como nos conocemos Hace un montón De cuando éramos Un poquito más jóvenes Pues 98 yo creo ¿Cuándo nos conocimos? Sí, sí 97 por ahí 97 Sí, sí Yo hice mi primer corto Yo pasé al cine Un poco apadrinado Por Alex Montoya Y ahí sale La figura cinematográfica Somos todos hijos Cinematográficos Andrés Jerez Que aún le quiero mucho Y le veo Con frecuencia Claro El tío está igual Yo no sé Qué ha hecho Sí, sí Con familia Pero igual Se ha quitado el bigote Que esto es una historia Que va para otro Café con Vista Para otro Para otro, sí Que nos liamos Con nuestras historias personales Claro El público quiere saber también Con la persona que hay Detrás del artista Un hijo de puta Pues a mí un poco Sí que me parece ver eso Ese tono de Tu forma de hablar Y tu forma de camuflar Tu humor Ya en la presentación Había un punto de eso De las sueltas así No se sabe del todo Como de en serio Como de coña Y me mola Que nos contaras un poquito Cómo te planteabas El tono de la peli Vale, voy a hacer una comedia Nos has hablado hoy Varias veces de Es comedia Pero es comedia también Con una tesis Que es una Puede ser una pena Que las asambleas Tengan este punto Entonces Ahí se ha traje comedia No sé Me gustaría Bueno, es comedia Porque es perpento Es perpento blanquito Pero eso es perpento En el fondo Es gente siendo mezquina Y no muy inteligente En muchas de las cosas Que hacen Y eso siempre es muy divertido De ver Podría haber sido Mucho más negra Si yo hubiera desarrollado esto Según no habría podido Pero si fuera un proyecto mío Desde el principio Tendría mucha más mala leche Pero Pero bueno No está mal la obra Y yo creo que no hace falta Quiero decirte Yo creo que está bien así Y luego hay mucha comedia Tío Por las reacciones de los actores Que Que casi siempre teníamos Como Las cámaras no podían taparse No podíamos tener una cámara En plano contra plano Muy directamente Muy en eje Entonces muchas veces Lo que estaríamos Era un actor hablando Y un grupo de actores Reaccionando A lo que decía Y luego nos íbamos Al contra plano Y teníamos otro grupo Actores reaccionando Entonces había mucha reacción De todo Y lo más divertido Montar Y lo más Y las reacciones Que siempre Si las reacciones En genuinas Siempre funcionan Porque el espectador Lo que pasa Es que se ve reflejado En la persona que reacciona Y teníamos actores maravillosos Que reaccionaban De puta madre Bueno Es una puta destacar a alguien Pero lo de Marta Belenguer Reaccionando Es una maravilla Siempre que no sabía Muy bien donde tirar Mira a ver Que estaba haciendo Marta Belenguer Que Marta Belenguer Es fantástica Es increíble Es que lees Lo que está pensando Y son gestos pequeños Es que no es nada Como muy exagerado Y tal Pero bueno Es fantástica Y todos son muy buenos Lorena es fantástica Irene Jordi Aguilar Yo no sé si lo teníais Muy en el radar Pero Lo hemos comentado Antes de que entraras Que es fantástico Sí Yo conocía a Jordi Antes que a ti Claro Es verdad Sí, sí, sí He vivido con él Y es que todo lo que hace Es eso Si yo hubiera ido al cine A ver esta película Que me hubiera encantado Ir al cine Me lo he tenido que levantar Porque hay momentos Al principio no Me mantengo Pero cuando va cogiendo ritmito Y va cogiendo su personaje Un poco de fuerza Me he levantado Para disfrutarlo Me dijo que viviste En Madrid Vivisteis juntos Y un par de años Sí, sí, sí Ostras, qué fuerte, tío No, no Yo diría es una maravilla Un amor Y luego es un actor Súper técnico Escucha muy bien y tal Pero tiene muy preparado De casa Como va a decir Prácticamente cada línea Es muy guay Y es muy versátil O sea, puede hacerte Cosas muy diferentes De hecho, en Lucas La siguiente peli Es el malo Que es complicado Que es complicado Que es muy malo Sí, sí Ser malo es muy malo Exacto Entra la risa a su cara Pero en Lucas Es bastante inquietante Claro Es un cónico Y una gran persona De verdad Es muy buen tío O sea, lo que lo conozco yo Que lo conozco mucho menos Pero lo que le veo Es muy buen tío Yo, por ejemplo Que soy muy mala persona Siempre estoy como intentando Tirarle Oye, este que este es un cabrón O qué paso con este No sé cuántos El tío Está muy guay Porque cuando se encuentre Con gente No se meterá conmigo A mis espaldas A ver, Clara Que querías Que se levantara la mano Hace rato Sí, nada Antes que estábamos hablando De los comentarios Que había en Filmin Solo quería suscribir El comentario de Wilfredo Que ha puesto Toflama Y entonces Vamos Me parece De las mejores críticas De Filmin Porque es verdad que Ya lo comentamos En el grupo Que a todos nos había parecido Súper divertida Y nosotros nunca coincidimos En nada Es la única cosa Asamblearia Que ha salido adelante Es que nos ha gustado Mucho la peli Porque de normal Nos sentimos bastante Reflejados también En la peli Y yo vi Hace poco en Instagram Una especie de final Alternativo No era final alternativo Un momento que los actores Se ponían A hacer un final Como del inicio De La La Land Y leí en el copy De Instagram Que tú no lo sabías O algo así Y no me enteré muy bien De que iba Y pensé Mira Se lo voy a preguntar Porque me pareció Una cosa súper curiosa Y además como que Enseguida paran Y seguimos Seguimos Muy metidos Pues mira El tema es que Realmente lo pasé muy mal En este rodaje Muy mal Hubo O sea Era mucho trabajo Era Muy caótico Había mucha gente Hacía de repente calor Hacía frío Y había alguna fricción Con algún miembro Del equipo Que permanecerá Sin nombre Pero bueno Estaba muy castigado Y el último día Estaba muy hecho polvo Hasta el punto De que estaba en combo Un poco derrengado Y vino el productor Y me ofreció Si quería alguna cosa ¿Sabes? Yo creo que estaba Insinuando drogas O algo así Entonces estaba muy fastidiado Como si tú no llevaras Siempre las tuyas De lo que preguntas Había drogas en rodaje Pero yo Bueno hostia Luego lo cortáis No eran mías En todo caso Que Que bueno La cuestión es que Estaba muy estrozado Y entonces estaba en combo Porque a mí No me hace caso nadie Desde ese primer día Dije que quería estar en sed Con el combo Y me convencieron Al final de que no Que estaba mejor En un pasillo A 10 metros Porque así no entraba En plano Pero sabré yo Si voy a entrar en plano Pero bueno Bien El primer día Se decidió así Y como iba todo tan rápido Al final no se corrigió Y estaba yo En un pasillo oscuro Con las dos pantallas De las dos cámaras Viendo una toma Y de repente Pasa esto A mitad de toma Se ponen a bailar Viene Wydar Que ya había dejado de rodar Que se vino el día anterior Pero se vino para esto Y yo en un momento dado Pensaba que estaba soñando Digo Me he dormido Y estoy flipando aquí O sabes Estoy Pero no Efectivamente Era Que ellos habían ido a cenar La noche anterior Y habían pactado hacer esto Porque veían que estaba cansado Y tal Y no sé qué Y luego tuvieron la decisión Que estaba muy bien Yo creo que estaba pactada también De seguir adelante con la toma Y aprovechar esa energía Porque todos estábamos Realmente con una energía muy baja Y lo que sale de esas tomas Es prácticamente Lo que se ha montado Quiere decir Que efectivamente Eso nos dio un impulso Para llegar al final del rodaje Y llegar bien Al final del rodaje Como decimos de manera cronológica Al final del rodaje Es lo que aparece en la película Primero Cristina y Francesc Y luego Francesc y Greta Y ahí me siento ya mucho más cómodo Es decir Lo que era muy agotador Es tener un grupo muy grande De actores Que al final Un poco Acaban haciendo piña Entre ellos Y tú estás un poco Desde fuera Y te cuesta Y te cuesta más Comunicarte con ellos Pero a mí En cuanto ya tengo dos actores Tres actores Cuatro actores Estoy mucho más cómodo Y en ese final Creo que se nota un poquitín Que hay un poco También También el espacio Era más limpio Y podíamos hacer Colocar la cámara En diferentes sitios Pero yo creo que se nota Que hay un poquitín Más de mimo En los planos Sí Justo además Lo hemos comentado antes Que como que vienes De un estado de risa Y tal Y de repente ves ese final Ese abrazo Y es como una emoción Que no te esperaba O sea que da mucha emoción Y dices esto ¿De dónde viene? Pero lo estoy sintiendo Y es muy guay Sí, sí, sí Muy bonito Muchísimas gracias Sí, sí Funciona de maravilla Bueno, vamos a ir acabando un poco Pero cuéntanos Porque tienes dos proyectos de largo Bueno, Lucas Que es un largo Bueno, es preciso un corto Que estuvo nominado a los Goya Llamado Lucas Muy conocido Y excelente Que por cierto Podéis ver ahora En la página Del Instituto de Valencia de Cultura En el canal Que data casa Es uno de los cortos Que está ahora disponible Y has hecho un largo Sobre esta misma historia Que era el que estabas comentando antes ¿No? Y este creo que está el rodaje Se acabó, ¿no? Y ahora estás en postproducción Cuéntanos un poco El rodaje se acabó Antes del estreno de la peli en Málaga Se acabó en noviembre Diciembre Enero de 2019 Enero de 2019 Y bueno Es una peli Que tiene el mismo presupuesto Que Asamblea Pero es mucho más compleja Son muchas más días de rodaje Y tal Y de nuevo nos quedamos sin dinero Y he estado postproduciéndola Básicamente yo Durante varios meses El año pasado Ahora ya está Prácticamente terminada Y estamos yendo a ver Qué hacemos con Con festivales Y todo esto Porque es un follón O sea había No sé si sabéis que por Como pasó con Amor en polvo Había una serie de películas Que nos comprometimos A hacer dos versiones De Una en valenciano Y otra en castellano Cuando se habla de castellano En valenciano Se refiere a que Más de la mitad de las palabras Son en valenciano Entonces primero se hizo La versión en valenciano Por temas de subvención Y lo que hemos estado Más tiempo después Ha sido terminando La de castellano Al final No es doble trabajo Pero es Prácticamente doble trabajo Y es un poco locura Yo creo que las nuevas Convocatorias Subsanan un poco Esta historia Que te permite Tener un poquito más De mangancha Porque bueno Y básicamente me he encargado yo Y han sido muchos meses Y bueno Con final 2019 Y ahora en 2020 Pues también También Y el otro proyecto Que tienes es La casa Que está basado En el cómic maravilloso De Paco Roca Que por cierto Es el autor Del cartel de asamblea Chulísimo Y este es el otro proyecto Que tienes También ahí Adelante Sí Estamos a ver Si cerramos una coproducción Con Cataluña Para acabar De finalizar La financiación Que esta película Ya tiene un presupuesto Un poquito más Más amplio Y la idea es rodar En primavera El año que viene Pues ojalá podamos Quiero decirte Que yo no sé Yo no sé Ya no veo nada por hecho ¿No? Con tal como está Como está todo Es complicado De hecho las salidas del ICA Ni siquiera han salido Todavía no sé Qué modificaciones tendrán O que contemplarán De alguna manera Algún tipo de relajación De plazos O alguna historia así Sí, probablemente sí Bueno, es casi seguro La situación Pero claro Es que es lo que es muy difícil Entiendo que para ellos Es muy difícil Articular todo esto Como es todo tan Tan, tan Hostia, me sale el verbo Pero el adjetivo Pero como es todo tan Inesperado, ¿no? Claro, ellos tampoco tienen Un protocolo para esta situación Tiene además Tantas aristas estos Que son muchas cosas Incierto Eso Incierto Incierto era la palabra Eso, Alex Pues nada ¿Alguien quiere preguntar algo más? Si no, vamos cerrando la entrevista No, yo solo por confirmar A los aplausos O sea, que preguntar Nada, solo por confirmar ¿La localización es en el Valenciano Barrio del Cabañal? Sí, sí Es la casa de un escultor Que nunca recuerdo su nombre Pero es un escultor Que tuvo bastante Ben Jure Sí, es Que tuvo bastante éxito Con gobiernos anteriores Y tal Y bueno Pero ahora está ya Está ya un poco más Más retirado de la escultura Y la verdad es que Pasó lo que pasa siempre Que te dejan una casa Bueno, que te dejan Que te alquilan algo Para rodar Que al principio estaba muy agobiado No me toquéis esto No me toquéis lo otro Pero bueno Luego hizo lo que hay que hacer Que no todo el mundo lo hace Que es dejarse llevar Y acabo disfrutando mucho Del proceso Y de tener a gente joven No yo, pero otra gente Rondando por ahí Y haciendo cosas Pues nada Pues creo que con esto Lo dejamos Muchísimas gracias Por haber venido Muchísimas gracias Por la película Y que nos ha gustado mucho Y recomendamos muchísimo Asamblea Ida Filmin a verla Que vale mucho la pena De verdad que sí Gracias Muy bien Gracias a vosotros Oye, ¿os puedo pedir Una grabación de esto? Si lo habéis hecho ¿Habéis grabado? Ok, gracias Sí, sí, claro De hecho esto Esto luego O sea Se emitirá el sábado No del vídeo Ah, del vídeo, claro Sí Del vídeo La tienes tú ahora Porque yo he grabado Pero solo un trocito así No, sí Yo estoy grabándolo todo Sí Aguí vídeo A ti también Súper Vale Y así os tengo las caras Para siempre Píselame la cara Píselame la cara, eh Exacto Píselate más Píselate más Que te vea bien, va Y está muy lejos Bueno Oye Y está muy lejos Gracias.